Es un programa que es del Banco Macro con la Universidad de Austral, con el IAE, y es el programa de naves donde, bueno, fuimos bastantes emprendedores los que estuvimos este año, fueron 4.000 proyectos y nosotros pudimos sacar el segundo premio a nivel nacional. Mirá, este emprendimiento se trata de, nosotros hacemos unas zapatillas, lo que tiene de particular estas zapatillas es que tiene un cierre frontal total que se puede abrir entero para poder calzarse y es para todas las personas, para vos, para mí y para aquellas personas que tienen algún problema o alguna dificultad para calzarse. Esto nació porque nosotros tenemos un hermano que tiene dificultad, que tiene parálisis cerebral y a raíz de eso nos costaba muchísimo calzarlo, vestirlo y siempre terminaba usando zapatos ortopédicos. Entonces, como no queríamos que usen estos zapatos ortopédicos, decidimos crear nuestra propia línea de zapatos para que ellos también se sientan incluidos y a la moda. ¿Y por qué se llama Nuni? Porque mi hermano se llama Edmundo y le decimos Nuni. Entonces, esto es para todos los Nunis y para todas las personas que apuesten a este proyecto porque además de ser cómodos, son lindos y cancheros. De los 4.000 proyectos salimos seleccionados dos de Jujuy y bueno, llegamos a instancia, la final, dos proyectos de Jujuy y bueno, nosotros pudimos sacar el segundo premio, así que estamos muy contentos.